Para tres semanas, tres semanas hija, que no tenemos nada de agua, no puede ser. ¿Cómo hacen justamente con la ausencia del pocito? El pocito que tenemos aquí, si usted quiere suba, tómale foto como está esa toda en el pocito y usted ve como nos estamos alimentando del pobre pocito. ¿Y ese servicio, la calidad de esa agua allí, cómo es? Es buena porque viene de las montañas, pero estamos desde anoche hija, para poder llenar desde anoche. Usted sabe que hemos dormido, no tenemos agua hija. La respuesta es la alcaldesa. Ah, bueno, Brilla, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú a saber dónde está la alcaldesa. La alcaldesa es hora que aquí no se ha pronunciado, aquí queremos a la alcaldesa, porque también somos pueblo, eso no es, somos pueblo y no tenemos agua. ¿Y la alcaldesa dónde está? Bien, gracias, escondida allá en su guarila. Nosotros queremos agua, mientras nos llegue agua nos vamos a sacar la vía, queremos agua. Gracias, escondida allá en su guarila. 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 Gracias, escondida allá en su guarila.